Los que hace Israel Vallarta, junto con el de Ayotzinapa, son dos hechos tristes y lamentables de la historia moderna mexicana que pareciera que no tienen nada en común a primera vista. Pero si los observamos más de cerca, nos vamos a dar cuenta que ambos comparten algo. Y ese algo es la mentira. Sí, la mentira como arma de gobierno de las administraciones de Felipe Calderón, de Vicente Fox, de Enrique Peña Nieto. Veamos estos dos casos. Recientemente se ha vuelto a poner sobre la mesa el caso Florence Cassez e Israel Vallarta por una serie documental que se estrenó en Netflix la semana pasada y se llama El caso Cassez-Vallarta, una novela criminal. Si no lo han visto aún, corran a hacerlo así porque vale mucho la pena. Ahí se muestra cómo Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino construyeron un caso judicialmente endeble. violaron el debido proceso y recrearon una escena del crimen para que se transmitiera en las dos principales cadenas televisoras. Lo que muestra al final la serie documental de Cassez-Vallarta es cómo se creaban verdades desde el poder, desde el gobierno, con la complicidad del poder mediático. Porque no solo fue este caso. Recordemos que en 2010 ocurrió el de la niña Paulette, donde se volvió un show la desaparición de una pequeñita de cuatro años durante diez días para que finalmente el gobierno del Estado de México, en ese entonces encabezado por Enrique Peña Nieto, saliera con el cuento de que todo el tiempo había estado en su cama y las televisoras salieron a respaldar esta patética versión. Otros montajes famosos donde se ha visto la colusión del gobierno con los medios han sido, por ejemplo, el viaje de Laura Bozzo en 2013 a Guerrero en un helicóptero del gobierno del Estado de México o la cobertura de la recaptura del Chapo en 2014, cuando invitaron a Televisa a conocer el departamento donde vivía el capo y alteraron la escena para hacerla más mediática. Recuerdan ustedes, pusieron el arma, el chaleco antibalas, una bolsa de mujer marca Prada. Y bueno, ¿cómo olvidar la cobertura de Televisa en el Colegio Repsamen después del terremoto de 2017? Ahí, la Marina y esta televisora se encargaron de hacer una telenovela del rescate de una supuesta niña que supuestamente había quedado atrapada entre los escombros y que se llamaba Frida Sofía. Una niña a la que supuestamente habían escuchado y hasta le habían pasado una manguera con agua. Como todos sabemos, al final todo eso resultó ser una mentira. Esa niña nunca existió. En todos estos montajes hubo colusión entre el gobierno y los medios, específicamente Televisa. Eran tiempos donde se pensaba que las televisoras podían hacer presidentes y que quien controlara lo que se decía en los medios mandaba en la política nacional. El engaño, la mentira, los montajes, eran la norma de los gobiernos del PAN y del PRI de los últimos 20 años. Y eso mismo se muestra en el caso Ayotzinapa, el cual también ha sido tema de conversación en estos días por el informe de la Comisión de la Verdad y Justicia presentado por Alejandro Encinas. Ahí se muestra cómo la verdad histórica de Murillo Karam fue otra mentira impulsada desde el gobierno para tratar de dar carpetazo al tema de la desaparición de los 43 estudiantes. El informe de Encinas argumenta que la desaparición de los jóvenes de la normal rural fue un crimen de Estado porque hubo participación de autoridades locales, federales y militares en la desaparición de los 43 estudiantes. Algo que en la verdad histórica de Murillo Karam se había negado. En suma, Ayotzinapa y el caso Casés Vallarta muestran cómo en los sexenios de Peña Nieto y Felipe Calderón la mentira era un arma de gobierno. Con el aval de los medios se buscaba crear verdades a modo para su conveniencia. Esto es algo que no debemos ni podemos olvidar.